El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció la decisión del Gobierno del Estado de México que solicitó la alerta de género en 11 municipios mexiquenses, misma que fue declarada este martes por el Gobierno Federal. Con ello, aseguró, no solo se reconoce el problema, sino que emprende acciones para solucionarlo. Yo quiero reconocer la acción, lo acabo de comentar, pero quiero reiterarlo, decidida del señor Gobernador. Hace un par de días, un par de semanas, él al ver algunas características que se daba en algunos municipios, 11 específicamente, es cuando solicitó que se hiciera la alerta de género. Algo que no pocos se atreven a hacer, el reconocer un problema, un problema que es contra lo que más queremos, que son las mujeres de este país. Y entonces el Gobernador lo señaló y el sistema, el día de ayer, ha hecho la alerta correspondiente, esta alerta que lo que hace es dejar de politizar el tema. Osorio Chong dijo que será en próximos días cuando se den a conocer las medidas concretas que se implementarán en los 11 municipios incluidos en la declaratoria. Por su parte, Herubiel Ávila destacó que el Estado de México es la única entidad en el país que ha solicitado la implementación de la alerta de género para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque efectivamente, hace algunas semanas, siendo muy responsables y maduros de una realidad que acontece en el Estado de México, solicitamos formalmente a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional para combatir, para prevenir, para sancionar la violencia de las mujeres, que se decretara la alerta de género en 11 municipios del Estado de México. Ficó la primera vez que una entidad federativa hace expresamente esta solicitud. Dicen en el pueblo, hay que tomar al toro por los cuernos y no hay que estar capoteando el problema. Fue en Metepec, durante la inauguración de un centro especializado de prevención y rehabilitación de adicciones, donde se dijo que la Administración Estatal está comprometida con la seguridad del sector femenino y continuará impulsando acciones en beneficio de las mujeres. Con imágenes de Rafael Fuente, Jorge Mercado, Antena 125.